Hola gente quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el vídeo para que más gente pueda ver mis vídeos. Descargo de responsabilidad. Esta historia no es mía yo solo lo traduzco. Capítulo 25, aceptar la realidad estaba sorprendido por su propia calma y sed de sangre, ya que se sentía increíble por tener el poder sobre la vida y la muerte. Pero solo un segundo después, Jason se asustó cuando se estremeció violentamente antes de vomitar su desayuno y otros fluidos estomacales. Sus piernas cedieron y miró sorprendido a los cadáveres de cebras con cuernos mientras sus manos temblaban. La mano alrededor de la daga se aflojó y le tomó bastante tiempo hasta que recuperó sus sentidos. Jason escuchó algunos ruidos un poco lejos de él que lo ayudaron a distraerse antes de ver que un coyote con colmillos de bestia salvaje de dos estrellas luchaba contra otro lobo con escamas de bestia salvaje de dos estrellas por un cadáver de cebra con cuernos a cierta distancia. Se dio cuenta de que este era probablemente el cadáver de la tercera cebra con cuernos y Jason lentamente comenzó a comprender que fuera de la cúpula, los fuertes gobernaban mientras que los débiles solo podían esconderse en la miseria. Al estar en la parte inferior de la cadena alimenticia, las cebras cornudas eran consideradas presas de todas las bestias carnívoras, mientras que las bestias salvajes de cinco estrellas eran las más fuertes en esta zona salvaje con la excepción de los humanos. Antes, Jason también era visto como un estorbo e inútil por ser ciego, aunque sus resultados teóricos fueran más que excelentes. Todos sabían que el conocimiento era importante, pero ¿de qué sirve cuando no puedes sobrevivir contra la bestia más débil durante las mareas de bestias u otros accidentes? Dependiendo de los demás, no te engañes. Solo hay unos pocos humanos que se preocupan por los extraños y aún menos con la fuerza suficiente para ayudarlos. Jason comenzó a pensar y un pensamiento repentino apareció en su cabeza. Las reglas de la jungla no se aplican únicamente fuera de la cúpula. Jason notó que toda la sociedad, incluido el gobierno y el sistema de federación, se construyó de acuerdo con la fuerza de cada uno. Cuanto más fuerte era uno, más alta era su posición. Excluyendo el hecho de que algunos humanos fuertes no tenían habilidades de liderazgo o gestión que los hacían inútiles como ejecutivos, la humanidad todavía estaba relativamente bien, en comparación con hace 300 años. A veces, las potencias entendían sus deficiencias y las obligaban a dar un paso atrás en favor de autoridades más informadas, pero ese no siempre era el caso y aún se desconocía que tan seguras eran las leyes y una era levil. Lo mismo sucedió con la muerte de su madre. Recibió algunos créditos, pero Jason dudaba que el misterioso heredero fuera castigado por matar a humanos inocentes. Jason entendió una cosa con seguridad. Anuncios de PutFuture si quería vivir su vida sin verse obligado a hacer algo que no quería, Jason tenía que volverse más fuerte, rápido. Sin depender de alguien más que pudiera tirarlo por la borda en cualquier momento, la mentalidad de Jason cambió lentamente. Greg era amigo de Jason, pero tenía que entender que no podía creer la ingenuidad de todos. Si Greg fuera una mala persona, podría usar a Jason como una marioneta o incluso peor sin recibir ningún castigo, siempre que la familia de Greg fuera lo suficientemente poderosa. Reprimiendo su disgusto, almacenó el cadáver de la cebra con cuernos antes de mirar a las bestias salvajes de dos estrellas que luchaban. Ambos estaban lesionados y parecía que estaban igualados. Jason se acercó más cuando el lobo escamoso se agachó debajo de la garra del coyote para morder su abdomen mientras usaba sus garras para desgarrar la carne. Vio esto y comenzó a correr hacia los dos que estaban a unas pocas docenas de metros de distancia. Su velocidad era más lenta que antes porque no usó maná para reforzar la parte inferior de su cuerpo, ya que había usado mucho antes. Solo quedaba un poco de maná en su núcleo para dar un paso rápido. El coyote, que ahora estaba gravemente herido, agarró al lobo con las patas delanteras para morderle el hombro mientras usaba las patas traseras para cortar la parte inferior del cuerpo del lobo. Ambos ahora estaban gravemente heridos cuando el coyote que yacía en el suelo notó a un humano detrás del lobo. Gritó de miedo, pero desafortunadamente ya era demasiado tarde y el cuello del lobo ya estaba atravesado por la daga ensangrentada. Pero el puñal no se quedó ahí, ya que el cuello del lobo era solo un obstáculo necesario para alcanzar al coyote. Jason pudo ver el miedo de la bestia que lo hizo durar antes de que la daga penetrara el pecho del coyote. Ambas bestias murieron sin mucho dolor y Jason vomitó algunos fluidos gástricos antes de recuperarse. Todavía se sentía disgustado por matar a un ser vivo, pero la segunda vez fue mucho más fácil que la primera. Le tomó solo unos segundos recuperar sus sentidos antes de que recogiera los dos cadáveres de bestias de dos estrellas y el tercer cadáver de cebra con cuernos que yacía a solo unos metros del pequeño campo de batalla mientras buscaba un árbol al que trepó. No muchas bestias pudieron trepar a los árboles en esta piedra salvaje de una estrella, excepto algunas bestias salvajes de 4 y 5 estrellas en las áreas centrales. Jason estaba en las afueras de la zona salvaje y muy cerca de la cúpula, pero el maná denso que sentía encajaba perfectamente con él para reponer su maná. No le tomó tiempo hasta que su maná se repuso. Anuncios de Putfuture tuvo tiempo suficiente para pensar en muchas cosas, como su actitud hacia las bestias, como luchó y que fallas cometió durante la breve pelea. El mayor problema era su estado mental, pero esto solo duraría unas cuantas peleas más hasta que se decidiera. Después de esto, Jason bajó los tres y buscó más bestias de una estrella. Quería usar las bestias salvajes de una estrella para aclarar su mente antes de intentar luchar contra las bestias salvajes de dos estrellas. Su daga estaba lo suficientemente afilada como para penetrar todo tipo de bestias salvajes y Jason concentró su consumo de maná en la parte inferior de su cuerpo para controlar su velocidad. Después de esto, pasaron unas horas hasta que se puso el sol y Jason volvió a entrar en la cúpula con la ropa llena de sangre. Jason atacó a otros tres pequeños grupos de bestias salvajes de una estrella, pero solo mató a cuatro bestias porque una vez hizo un ruido y perdió el tiempo, mientras que otro intento lo hizo casi morir cuando casi fue aplastado por el bisonte de una estrella que atacó. Pero Jason descubrió algo importante. Sus ojos, cuanto más cerca estaba una bestia de él, más fácil era para Jason predecir dónde sería atacado. Todavía era una teoría, pero Jason encontró sus ojos cada vez más interesantes, lo que le despertó la curiosidad. ¿Qué ojos especiales tenía mi madre y mis ojos son una mutación de sus ojos o hay algo más que no sé sobre ellos? Dudo que estos ojos sean ojos de maná normales. Pero no habría nadie para responder a sus preguntas, por lo que Jason tuvo que ignorar este pensamiento. Tenía que averiguarlo todo por sí mismo, pero eso estaba bien para él. Jason llamó a un transbordador para que lo llevara a casa y tuvo que esperar unos minutos. Mirando dentro del espacio de almacenamiento, vio siete cadáveres de bestias salvajes de una estrella y dos cadáveres de dos estrellas. Fue más de lo que Jason esperaba para el primer día y al pasar por sus peleas mientras esperaba que llegara el transbordador, recordó muchas fallas. Pero para Jason, todo el día transcurrió sin problemas de lo que pensaba anteriormente, ya que todavía no estaba lesionado y saludable. Esperaba sufrir algunas lesiones, pero todo salió bien. El servicio de transporte llegó y Jason estaba frente a su apartamento 40 minutos después. Después de ordenar la entrega, Jason entró al apartamento para corregir sus fallas. Pelear con bestias salvajes definitivamente era diferente a entrenar en casa y después de hoy, Jason entendió que tenía que perfeccionar su técnica con experiencia de combate real. De lo contrario, siempre se quedaría atrás de los demás. Fin Cap 25 Capítulo 26 El despertar de Artemisa Al despertarse temprano en la mañana como todos los días, Jason se lavó y se cambió de ropa. Era una rutina establecida para él, pero de alguna manera hoy se sentía diferente. A Jason le picaba el ojo y le dolían los músculos mientras todo su cuerpo temblaba. Fue incómodo y un poco doloroso, pero Jason todavía estaba sonriendo cuando sintió que algo sucedía dentro de su mundo del alma. Artemis se estaba despertando y Jason pensó que el dolor de su cuerpo era el resultado de compartir parte de su fuerza, aunque no fuera mucha. El núcleo de maná de Jason creció casi un tercio de tamaño mientras que su cuerpo experimentó un pequeño cambio. Después de que se formó un vínculo entre almas, tomó una cierta cantidad de tiempo fortalecer la conexión. Esta vez fue importante ya que permitió que el maestro y la bestia unida por el alma se conocieran y después de que la conexión se fortaleciera lo suficiente, la bestia compartiría parte de su fuerza con el maestro. La cantidad compartida estaba determinada por el alma de uno y esto no podía cambiarse incluso si la bestia del vínculo del alma quisiera darle a su contratista más fuerza o maná. Mientras su cuerpo estaba adolorido, dos cosas asombraron mucho a Jason. Artemis despertó después de casi dos semanas y ya era completamente adulta. Con una envergadura de 80 centímetros y una longitud de 30 centímetros, la Artemisa blanca como la nieve se parecía casi a un budo de copo de nieve normal, excepto por su estatura más pequeña y el hecho de que previamente digirió maná puro. Pero el hecho más sorprendente fue que su núcleo de maná creció tanto en tamaño. De acuerdo con los estándares normales, su núcleo de maná solo debería crecer un poco, como máximo entre un 5% y un 10% porque las bestias salvajes de una estrella no poseen mucho maná, pero el núcleo de maná de Jason creció casi un tercio, lo que probablemente fue una cantidad compartida de alrededor un tercio. Jason todavía estaba solo en el segundo rango de principiante cerca del tercer rango y su núcleo de maná anteriormente solo estaba en el mismo rango, pero ahora era más grande que eso y comparable a los núcleos de maná del tercer rango de principiante. No solo su núcleo de maná creció tanto, sino que incluso el físico de Jason aumentó bastante. Cuando su cuerpo dejó de picar y el dolor disminuyó, pudo sentir que su físico también aumentó un poco menos de un tercio. Sin embargo, el aumento más alto fue la estructura de su cuerpo y Jason se sintió mucho más ligero y flexible. Pensando en el aumento, se le recordó una vez más que Artemisa era un tipo de bestia ágil que era la causa de su mejora prioritaria en velocidad, flexibilidad, etc. Aparentemente, su alma compartiría alrededor de un tercio de la fuerza barra maná barra energía del alma de una bestia con el contratista, que era más de tres veces el mejor promedio del 10%, que se consideraba excepcional. Anuncios de PutFuture Al ver que la cantidad compartida era tan grande, Jason estaba feliz de que su alma fuera especial, incluso si la energía de su alma era lébil. Teniendo en cuenta el hecho de que podía crecer lentamente con Artemisa, una vez que ella evolucionara, su poder se dispararía. Al pensar en su alma, recordó el despertar del alma y todavía sentía que quedaba algo de espacio y la sensación anterior de que su alma estaba incompleta lo confundió. Después de despertar, Artemisa dejó el mundo del alma y apareció frente a Jason dentro de un círculo de magia blanca. Ya podía volar y batió sus alas para alcanzar el hombro de Jason donde se sentó. Después de eso, frotó su cabeza en la mejilla de Jason, bañándolo con su amor. Mientras le daba palmaditas, Jason desayunaba. Artemis no tenía hambre y Jason sintió que todavía estaba llena, pero para prepararse para el peor de los casos, Jason ordenó otra pequeña piedra de maná por 50.000 créditos. De toda su fortuna, solo quedaron 50.000 créditos. Eran las 8 años cuando Jason salió con Artemis en su hombro. Llamó a un transbordador, como siempre, y siguió su camino hacia la zona salvaje de una estrella. Antes de eso, Jason vendió los cadáveres de las 7 bestias que mató, ganando una gran fortuna de 14 créditos. Mantener los cadáveres probablemente sería mejor que venderlos, pero Jason no los necesitaba en este momento y su cuerpo solo se pudriría en su almacenamiento espacial. Sin un sistema de enfriamiento integrado, la carne y otros alimentos solo se estropearían dentro del almacenamiento, por lo que era mejor venderlos que desperdiciar la muerte de la bestia. Jason se sentía realmente incómodo entre multitudes de personas y salió corriendo de la tienda donde vendió los cadáveres lo antes posible mientras evitaba el contacto visual con todos. Artemis estaba mirando los cadáveres de las bestias cuando Jason los sacó, pero solo había un interés marginal en ellos y nada para ella, ya que estaba saturada. Continuando su viaje, Jason atravesó la cúpula una vez más 40 minutos después. Jason se preguntó si debería montar una tienda de campaña durante los próximos días, ya que tenía que perder mucho tiempo conduciendo de un lado a otro. Agregando el precio del servicio de transporte cada vez, Jason decidió comprar una tienda de campaña y otras necesidades por la noche. Hoy estaba mucho más cómodo para pelear que el día anterior y su confianza alcanzó un nuevo máximo a medida que aumentaba su destreza en el combate debido a la corrección de algunos de sus defectos. Quería intentar pelear contra una bestia salvaje de dos estrellas y, mirando a su alrededor durante dos horas, Jason encontró un coyote solitario con colmillos de dos estrellas. Anuncios de PutFuture Jason se acercó sigilosamente al coyote con colmillos mucho más tranquilo que el día anterior, pero aún se lo notó a unos 20 metros de distancia de su presa y Jason cambió su posición a una carrera sin dudarlo. Pero todavía no usó su maná porque había aprendido que la cantidad de maná que poseía era demasiado pequeña y sólo podía resistir por un breve momento. ¿Desperdiciando maná? No conmigo. Incluso si su núcleo de maná aumentara de tamaño, la cantidad almacenada aún era marginal en comparación con sus amigos promedio. Al ver a Jason corriendo hacia él, el ojo del coyote con colmillos se volvió sediento de sangre. Cargando a Jason con él a toda velocidad, era más rápido que el humano. Al abalanzarse sobre él, Jason se sorprendió un poco al ver que su vista era mejor que el día anterior. Pero no había tiempo para pensar en eso en este momento ya que las garras del coyote estaban a poca distancia del pecho de Jason. Al ver claramente el ataque, Jason usó un poco de su maná para reforzar sus pies y tobillos y se detuvo en un tiempo minúsculo, lo que provocó que la garra no alcanzara su objetivo. No era saludable detenerse abruptamente en un sprint completo para los tobillos y los pies, pero la mejora de maná lo protegió de sufrir lesiones graves cuando perforó con su daga, apuntando al hombro. La daga atravesó fácilmente el hombro del coyote, solo para detenerse levemente en el obstáculo, también llamado huesos. Pero con su daga de grado 1, los huesos de una bestia salvaje de dos estrellas eran comparables a palos delgados, y los huesos se rompieron sin mucha resistencia, matando al coyote. La mano de Jason estaba profundamente dentro del hombro del coyote muerto e incluso si hubiera decidido matar bestias, eso era demasiado. Esta situación seguía siendo repugnante y tuvo que usar un poco de fuerza para sacar la mano con la daga agarrada con firmeza. Hasta ahora, Artemis todavía estaba en el hombro de Jason, pero después de matar al coyote, saltó y usó sus garras para abrirse el pecho. Sacando un núcleo negro del tamaño de un guijarro que irradiaba algo de maná, Artemis lo recogió y lo tragó. Las bestias mágicas tienen núcleos de maná, mientras que todas las bestias debajo de ellas tienen núcleos incompletos. Las bestias salvajes ni siquiera tienen un núcleo y cuando absorben maná, se forma lentamente un guijarro negro. El color negro provino de las impurezas dentro del núcleo de maná incompleto y tuvieron que eliminarse antes de que una bestia pudiera pasar al siguiente rango u otra bestia pudiera comerse el núcleo incompleto de su presa. Una vez que una bestia salvaje alcanzaba el rango despierto o evolucionaba, el núcleo comenzaba a formarse lentamente y se llamaba núcleo despierto. La bestia evolucionada terminó de formar el núcleo mientras que las bestias sin mancha refinaron su núcleo y, finalmente, cuando una bestia alcanzó el rango de bestia mágica, se formó un núcleo de maná completo. Los humanos tuvieron suerte ya que su núcleo de maná se formó desde el nacimiento y no tuvieron que luchar como bestias. Fin Cap 26 Capítulo 27 Glotón Artemis tragó el guijarro negro y miró a Jason con ojos codiciosos. Parecía que podía comer estos núcleos incompletos llenos de impurezas sin preocupaciones mientras miraba a Jason lleno de deseo. Sabía que Artemis no tenía hambre. Sin embargo, quería obtener algo de maná porque sentía que comer más de este núcleo de guijarros negros la beneficiaría. Después de comprender que estos núcleos impuros no eran dañinos para ella, se sintió aliviado. Entonces Jason decidió que Artemis obtendría todos los núcleos incompletos de las bestias que cazaba, ya que los núcleos de las bestias salvajes no valían nada. Estaba bastante feliz de saber que ella se comería estos núcleos de guijarros porque probablemente esta era la solución a su problema financiero. Jason no tendría que alimentar a Artemisa con núcleos de maná todo el tiempo, ya que podría cazar bestias para ella. Digerir maná puro fortalecería todo su cuerpo y tal vez podría aumentar los límites de su raza con el tiempo o forzar una evolución. Normalmente, las bestias solo pueden digerir una cierta cantidad de maná extraño y fortalecerse hasta que alcanzan un cierto límite, pero aparentemente a Artemis le encantaba comer estos guijarros y Jason continuó su cacería felizmente. Había una teoría sobre la relación del potencial de una bestia con la cantidad de maná que uno podía absorber y cómo se relacionaba con la evolución de la bestia. La teoría decía que un mayor potencial equivale a una aceptación de más maná en el cuerpo, mientras que más maná equivale a un mayor porcentaje para evolucionar. Pero esta teoría aún no estaba completamente procesada. Por la noche, se podía ver al joven más feliz que jamás se había visto mientras saltaba con una sonrisa brillante con un bubo blanco como la nieve dando vueltas a su alrededor. La destreza de combate de Jason aumentó con el tiempo y cazó otras tres bestias salvajes de dos estrellas en solitario y otro grupo de dos bestias de dos estrellas que mató fácilmente con su mayor cantidad de maná. Luchar contra dos bestias fue relativamente difícil, pero Jason atacó los tendones de una de las bestias y provocó que se ralentizara mientras derrotaba a la otra bestia con la ayuda de Gluton Artemis. Artemis continuó comiendo los guijarros y Jason sintió que su cuerpo picaba todo el tiempo mientras Artemis ganaba fuerza. Cuando llegó el transbordador, Jason se calmó y Artemisa desapareció dentro del círculo mágico que convocó. Anuncios de PutFuture El círculo mágico estaba conectado a su mundo del alma y solo él mismo y sus límites podían usarlo. Después de comer cinco guijarros de bestias salvajes de dos estrellas, Artemis estaba completamente llena de maná y tenía que digerirlo, por lo que fue al mundo del alma para dormir. Jason pensó que probablemente sería lo mismo que cuando Artemisa absorbió todas las pequeñas piedras de maná, pero esta vez tendría que digerir menos que antes. Al recordar que había comprado otra pequeña piedra de maná, se dio cuenta de que tenía que mantenerla alejada de Artemisa, ya que ella no la necesitaba en este momento. Otra cosa que notó Jason fue que Artemisa era una glotona codiciosa ya que no sabía cuándo detenerse. Pensó y sintió después del tercer núcleo de guijarros que ella estaba llena, pero ella continuó comiendo estos núcleos como si fueran bocadillos. Jason tuvo que contenerla, de lo contrario podría ser problemático. Al llegar a su apartamento, Jason trató de arreglar las fallas que aún tenía. Luego, usó el brazalete cuántico para comprar una tienda de campaña con alimentos no precededos y otras necesidades para acampar cerca del domo. Además, compró un gran congelador operado por maná que podía contener un montón de cadáveres. Incluso podría inyectar núcleos de maná incompletos para operar el congelador, lo cual era conveniente. El material del congelador era barato pero el tamaño del congelador con más de 300 metros cúbicos hizo que su precio alcanzara los 30.000 créditos. Los fondos de Jason se agotaron lentamente, pero no había mucho que comprar después de eso y pensó que el congelador era una buena inversión. Al solicitar a la IA de la ciudad si podía acampar cerca de la zona salvaje de una estrella, fue aceptado en 3 minutos. Todos los paquetes llegaron después de que Jason terminó de ducharse y colocó el contenido en su almacenamiento espacial. Luego se sentó con la piedra de maná en la mano. Quería abrirse paso y ahora era el momento de hacerlo. Normalmente no necesitaría la piedra de maná para su avance, pero el aumento repentino en el tamaño de su núcleo de maná debido a la fuerza compartida de Artemis lo obligó a estabilizar todo primero. Anuncios de Putfuture usando el maná en su entorno y dentro de la piedra de maná, Jason se envolvió con una fina capa de maná antes de absorber todo lentamente. Su núcleo de maná se llenó hasta el límite y usando el maná que sacó de la piedra de maná para invadirlo, el núcleo de maná comenzó a crecer lentamente mientras que los puntos negros dentro del núcleo comenzaron a salir. Los poros de Jason se abrieron lentamente y no pudo notar nada a su alrededor porque estaba inmerso en recolectar y absorber el maná a su alrededor. Pasaron las horas y después de una respiración profunda, los poros de Jason se abrieron y exagró una niebla negra mientras su físico se fortalecía, una luz brillante lo envolvía y su núcleo de maná dejaba de agrandarse. Novato Rango, 3. Finalmente. Las últimas semanas fueron agotadoras para Jason, pero fue emocionante en comparación con los más de 9 años aburridos de él reuniendo maná dentro de los globos oculares. Anteriormente, Jason era extremadamente débil y no tenía ningún tipo de fuerza y todo le resultaba aburrido, pero ahora era diferente. Volverse más fuerte se sintió increíble y Jason se sintió casi adicto a la sensación de volverse más fuerte. Al sentir la mayor fuerza dentro de él, Jason sonrió. Después de eso, decidió abrir la técnica eavensella para leerla. Greg le había enviado una copia antes, pero solo ahora Jason tenía suficiente tiempo para leerla. Había muchas páginas y el contenido era complejo y estaba escrito en un lenguaje técnico incluso para el primer nivel, por lo que Jason tuvo bastantes problemas para leerlo al principio. Tuvo que releer cada página varias veces hasta que entendió un poco. Probablemente tomaría uno o dos días hasta que recordara cada detalle, pero era necesario para Jason antes de que comenzara a entrenar su alma, ya que era uno de los métodos de entrenamiento más peligrosos que uno podía practicar. Incluso los problemas pequeños podrían terminar con lastimar su mundo del alma, mientras que los problemas importantes podrían terminar con la destrucción del mundo del alma. Pero esto no sucederá si Jason sigue las descripciones escritas dentro del manual. Ya era tarde en la noche y Jason se fue a la cama mientras dormía después de un breve momento. Fin cap 27.